El mejor remedio es salir a caminar ¿Temprano siempre? Si, porque vengo a trabajar ¿Con que panorama te encontraste hoy? Pocas gente caminando pero bien, bien tranquilo Esta la mas grande, pero esta, que va a ser invierno tiene que helar Yo puesto de trabajar, si no estaría en la calle ¿Pero cómo está para andar el moto? Ah, re frio Hoy se siente la diferencia ¿no? En comparación con otros días Si, se siente, una bulta helada ahí Horrible, horrible Ay no, buenazo, acostumbra salir a caminar cuando la temperatura baja Todos los días